El Bayern de Múnichos-Levandowski ya está en marcha. Su arranque en el primer título de la temporada, la Supercopa Alemana, fue de menos a más en un duelo que se convirtió en un festival de goles. A pesar de su bajón en la segunda mitad, el fulgurante arranque de los bávaros frente al RB Leipzig fue suficiente para sumar su tercer entorchado consecutivo, y el sexto en las últimas siete ediciones. Al ritmo del joven Musiala, los pupilos de Juliana Gelsmann se marcharon al descanso con un contundente 0-3, y con la sensación de no tener rival en Alemania. El propio Musiala abrió el marcador, el flamante fichaje Sadio Mane duplicó la ventaja y Pavar anotó el tercero. Dani Olmo al rescate entonces Tedesco, a los pocos minutos de la reanudación, dio entrada al internacional español Dani Olmo y al goleador portugués Andrés Silva. Los cambios produjeron un efecto positivo en Leipzig, que empezó a inquietar el área rival con frecuencia. Halstenberg acortó diferencias a la salida de un córner, pero la alegría duró poco a los de Red Bull. Nadie, en un balón suelto en el área, volvió a poner una diferencia de tres goles que parecía insalvable. El español provocó el penalti del 2-4 y marcó el 3-4 y ahí, salieron a relucir las estrellas de Leipzig. Olmo provocó un penalti de Pavar, que transformó a un cunco a falta de un cuarto de hora. Y no se quedó ahí el sou del español, que puso a su equipo a un tanto de la igualada al borde del tiempo reglamentario. No llegó el gol de los de Tedesco y sí llegó el definitivo, el de la sentencia, del héroe Sané. El extremo marcó el 3-5 final que da un título más a un laureado Bayern de Múnich, y no despeja las dudas de esta nueva era sin su referente. Aplausos 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 Aplausos